Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Syndicate Plus por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos a la cifra en torno a los 13.457€, ahí es nada se trata del juego Syndicate Plus, juego desarrollado por la gente de Bullfrog Production y publicado por la gente de Electronic Arts, juego original del año 1993 se trata de un juego táctico de acción en tiempo real en las ciudades oscuras y retorcidas del mañana, los sindicatos corporativos compiten por el dominio global pero los acuerdos de sala, de juntas y las adquisiciones corporativas del futuro parecen muy diferentes a las actuales porque están lideradas por directores de marketing que administran equipos que son mitad hombre mitad fíbor, sin conciencia y con muchas armas tú eres un ambicioso director de marketing en el sindicato, elegido a mano para liderar un equipo de mercenarios ciborg trabajas en el departamento de resolución de problemas y eres muy bueno para solucionar cualquier problema que se tenga algunos podrían decir que la violencia no es la respuesta pero tú sabes mejor que nadie que esa es la solución a cualquier problema que se te ponga por delante aquí apenas hay problemas que no puedas resolver, con una bala bien colocada los daños colaterales en la población local y las infraestructuras durante las negociaciones son, como siempre, aceptables después de todo, ¿qué esperaría del distópico mundo futurista dirigido por megacorporaciones? Syndicate es la obra maestra del estudio Bullfrog de un juego en el que no estás a salvo que, bueno, que no estás salvando al mundo ni protegiendo a inocentes solo asegúrate de que tus empleados obtengan lo que quieren a tu disposición tienes cuatro agentes ciborg un impresionante arsenal de armas y todo tipo de gaches y una selección masiva de actualizaciones cibernéticas tú eres libre de dar rienda suelta a este poder en un mapa altamente interactivo donde, digamos, se pueden volar edificios, robar coches, quemar árboles o simplemente disparar a todo lo que se te ponga por delante así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la web de la gente de GeoGe que, como siempre, os dejo el enlace abajo en la descripción de la noticia donde podrás acceder a la información de este juego y si te interesa, pues podrás conseguirlo para poder disfrutarlo de manera gratuita en ordenadores PC para siempre o sea, que ya estás tardando bueno, hasta aquí la noticia bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí, pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós